Hablar de quién eres para mí No es suficiente una canción Se queda corta la explicación Las palabras no dan para expresártelo Pero intentando resumir Te digo que te amo con mi corazón Las gracias te doy por darme salvación Mi pecado llevaste ahora nueva soy Por ti yo viviré Y con todas mis fuerzas Siempre te adoraré Eres el Dios de mi esperanza En quien he puesto mi confianza Tú mi sustento Mi protector Todo mi ser y mi alma te alaban Fuera de ti yo no soy nada Solo por ti Hoy canta mi corazón Al mundo entero voy a decir Como tú no existe otro Dios Que fuera de ti no existe salvación Que a tu Hijo enviaste para redención Por ti yo viviré Y con todas mis fuerzas Siempre te adoraré Eres el Dios de mi esperanza Eres el Dios de mi esperanza Los cielos cuentan hoy tu gloria La creación enteradora No existe un Dios como tú Eres el Dios de mi esperanza En quien he puesto mi confianza Tú mi sustento Mi protector Todo mi ser y mi alma te alaban Fuera de ti yo no soy nada Solo por ti Hoy canta mi corazón Hoy canta mi corazón